Con una morra, pues, alta. La neta, la morra estaba alta, güey. Pero en la prepa, la neta, nunca la hablé, güey. Nunca... Pues ni siquiera así de, hola, qué onda. No, o sea, no platiqué nada, güey, nada, con eso. Pero físicamente son de esas mujeres que son un tronco de mujeres, güey. O sea, hay mujeres que son... que están muy toscas, güey. No de forma... ¿Cómo decirlo, güey? No de forma... Fea. No de forma fea, sino de forma... Dices, ala, desea, güey. Es un mujerón, güey. Pero el caso es que nunca la hablé, güey. Nunca la hablé, güey. Nunca la hablé. Y resulta que después, cuando yo estaba trabajando donde trabajaba... Esa morra empezó a trabajar ahí, güey. Yo sí me acordaba de ella. Ella nunca me hizo un comentario. O sea, yo sí sabía... Yo sí sabía quién era, güey. Pero ella nunca me hizo el comentario de... Oye, ¿a poco te ibas en la prepa? Oye, así, nada, güey. Sí. Nada, nada. Como que yo siento que se va a haber hecho... ¿Quién sabe, güey? Igual ni me topaba en la... En la prepa, güey. Bien ignorado, ¿no? Dice, a mí me gustan así para que me traten como un sumiso, güey. No, pero la neta, o sea, sí. Estaba tosca, güey. Estaba tosca, pero... Qué curioso que ya fue... O sea, hubo un momento en donde estaba desayunando, güey. Estaba desayunando y... Y sí me puse... Estábamos desayunando, güey. Nos tocó, güey. Y sí me puse a platicar tantito con ella, pero... Creo que ella después salió de trabajar, no sé, güey. Pero lo que vi es que... Físicamente sí está... No sé, güey. O sea, un... Fácil ha de haber medido como uno, ¿o qué, güey? Más de 1.75, güey. Más de 1.75. Si digo un 1.80, no sé si está exagerando, güey. No sé, güey, no sé. Eh... Moloteco. ¿Qué me dan por ser miembro? Realmente... Nada. Solamente es un apoyo para nosotros. Y ya. Sí, las gracias, güey. Y vi que te fue bien, ¿no? Oh my God. Kamku jugando y no invita, güey. ¿Quieres jugar foby después? Oye, Mexis, ¿te gustan las güeritas o las morenitas? Me gustan más las morenitas, güey. Fuera de alburo. Pero hay un tipo de güera, y lo he platicado en muchas ocasiones, que la neta me mama, güey. Me mama, me mama, me mama, güey. O sea, la neta... Hay un tipo de güerita que sí digo, ala, cómo me gustaría casarme con una güerita así, güey. ¿Alguna vez, alguna vez han visto o conocen la serie de True Blood? ¿O alguna vez escucharon hablar de esa serie, güey? Ahí sale una güerita que, la neta, ala, bestia, güey. Cómo me... Cómo me gusta, güey, neta, güey. Y ya lo bajaron. Lo bueno que ya sacó el... A ver, ni siquiera traemos distractor. No traemos nada, güey. Vamos a meterle focos, güey, porque la neta así va a estar. A ver, no sé si... No, ahí feo. No sé si la pueda pasar. No jodas, güey. Ni siquiera me di cuenta que había witch en esa zona, güey. Pues a lo mejor Kamko puede entrar de relevo No sé ustedes pero en su época Me gustaba Jessica Alba Jessica Alba es la que Salió en los cuatro fantásticos Que era la mujer invisible O no Es que no me acuerdo en que otra película Ha salido Jessica Alba, creo que es esa Pero a mi no se me hace Al menos se me hace ni bonita Ni buena O sea no se me hace la gran cosa Como para decir me moja Pero no sé si es esa O la estoy confundiendo Igual y si salimos De relevo Se escucha más fuerte No sé por qué nada de repente Quiero cambiar el modelo Hola Abram Pérez Hola Hace falta un Vanilla No me gusta Vanilla Ahí la puede pasar Vamos a aparecer abajo Pero Horas creo que tengo más de 2000 Y los logros No sé wey No me fijo No los hago Creo que hay uno Que tienes que conseguir Una medalla de oro En cada mapa de supervivencia Y la verdad que hueva La verdad que hueva Ya mejor Gracias Ya mejor Hoy me sentí un poquito Mareado Me sentí un poquito Sin ganas Sin fuerza Pero ya después En la tarde Tarde noche Ya me sentí mucho mejor Es que siento que también Me falta eso wey El descansar de manera De picarda Eso es No podéis matarnos Si ya estoy viejito Pero bien Bien gracias Bien 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 Te tomaste suero Hoy no Hoy no tomé suero Más que agua simple Y creo que agua de Jamaica Vale Muy bien ¿Tenéis todos una lata? Que luego No quiero dar dos viajes Yo tengo Volvamos al puto barco No soy de Francia Álvaro Castro Calma No Hoy no fui wey ¿Cómo crees que voy a estar Lleando a trotar wey Pero ya a partir de mañana Ya wey Si o si Y otra vez Voy a tener que empezar De menos a más Es lo que me choca wey Enfermarme Y Sentirme así Medio puteadón Yo prefiero el agua de horchata La otra vez La otra vez Les platiqué Bueno No me acuerdo Si les platiqué O no Pero Me compré Un agua de horchata Y estaba bien rica Medio litro Te vale como 15 pesos wey Esto me supo muy rica La andaba matando wey No No pero también me gusta de jamaica wey La que menos me gusta ahorita En el Top 10 De todas las aguas Que Que pruebo Yo diría que primero Horchata Luego tamarindo Luego jamaica El agua de limón No 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 me gusta El agua de tamarindo Está Un tamarindo natural No tamarindo de sobresilla Todo Pero Tamarindo natural No No sé ¿Sóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Itá ágí Ílame No sé dónde está La rata number one Nada por ahí El agua de naranja natural También me gusta un buen Agua de naranja Entonces sería horchata Tamarindo, naranja, jamaica Y ya después, no sé El agua de melón No me gusta mucho El agua de guayaba Un poquito más Hay una que se llama maracuya La han probado Agua de maracuya La han probado o no Qué otro, qué otro Seguimos vivos Llega la tormenta Dice paraguas Un agua de fresa De la michoacana Neta que es joya A mí la guayaba Me sabe a jarabe De ese feo La de melón No me gusta La de papino Tampoco Creo que la de perejil Nunca he probado Algo así Como que ya Más Plantitas verdes No A mí el agua de coco No me gusta No me gusta El agua del coco Me acuerdo que De morrillo Siempre Cuando íbamos Porque no siempre Cuando íbamos A la playa Mi jefe Bien entrado Con su agua De coco Mi jefa También Y no me gusta Y hasta la fecha No me gusta Agua de camote El coco Sabe como A leche pasada No me gusta No me gusta Para mirar No ! Si me espera alguno Podré curarme No ! De Betavelli Ese tipo de cosas Tampoco 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡No os separéis! Agua de calzón Sí, gracias Chuchín Te juro que el coco Me gusta más el coco Comerlo como con un poquito de chile Y limón Igual no soy muy fan del coco Porque la verdad no soy muy fan Casi no, casi no La verdad no soy de los vatos que se clavan mucho Con las historias de terror Así como que en un podcast O en un video así tipo Dross No, no es lo mío Nunca, nunca, nunca me Me llamó la atención No sé ahorita quién sería el máximo exponente En cuanto a contenido de terror Yo no le he indivisible ¿Quién sabe? Por lo mismo de que no veo ese contenido Tampoco seguirá siendo Dross Fueras historias de Carlos Trejo No, sí, pero no sé qué tan Si sigue siendo el máximo exponente En cuanto a videos así de terror De suspenso Bueno, no es suspenso Es dar a conocer una historia O datos así como que muy Perturbadores Pero pues nada más hasta ahí ¿Qué fue con Rochelle? No, a mí tampoco Nunca me llamó así mucho la La atención Dross Oye, ya viste el nuevo video de Dross Así que No, güey No te dejaré Pero levántate Sí, me imagino Me imagino que ha de tener Muy buenas Visitas Hay de tener más del Más del millón Qué bueno, güey Qué bueno que le vaya bien A Bross No mames, güey Me la aplicó bien Me la aplicó bien Si alguien me espere Voy a curarme No sé ¡Suscríbete! Me gusta más cuando Dross putea Más que cuando hace historias de terror O sea, cuando cabotea la gente Cuando tiene pleito Imagínate tener un pleito con Dross No sé de qué lado No, ese tank no va a aguantar Pero nada Ya lo tumbaron Nueva mutación, mole verde ¿Por qué mole verde? Mole verde Hay más recursos acá Y un botiquín aquí Ya mejor, Bruno Ya mejor, gracias Muchas gracias No, güey ¿Dónde se sentó? Y va a atacarnos A la bestia, güey A la bestia, güey Casi A la bestia, güey La bestia, güey No, güey Gracias por ver el video 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 No wey no 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 se osea como que Lo unico chido Son los graficos wey Es lo unico chido Es lo unico bueno wey Lo unico bueno No mames no wey Por estar teniendo comentarios Y todavía me cierro la puerta No no voy a decir No voy a decir wey no voy a decir wey Lo unico que puedo decirles es que No me gustó wey no me gustó wey no me gustó el resultado No no voy a decirles absolutamente nada wey Nada que sea sorpresa wey Ah la bestia wey Pues les voy a activar No me acuerdo si me puedo ir wey Vale esa marejada Oh si No voy a activar No voy a activar No voy a activar No voy a activar Sí, para no estar mucho tiempo Yo siento que me salieron los objetos Importantes Es que no sé No sé si subirlo Es que se los juro En primer lugar, siento que me escucho raro Eso fue lo que no me gustó Si escapas de un ataque Aunque sea arrastras, has ganado Siento que me escucho raro Son las 9.32 y ya tengo Z, Z, Z Vete a descansar, güey No sé, güey No sé Pesa como El video pesa como 17 gigas Es que, ¿saben qué? Siento que hasta en algún momento Como que No sé, güey, no sé No me escuchaba triste, güey Pero así como que Bien relax, güey Quizás eso no me gustó ¿Quién sabe? No, man No me la container No, porque no se disfruta, güey Ah, sí, gameplay No, no hablo para nada Como que no me late Eso es para que vean No me late A la bestia Sí, lástima, güey Desprendeció una lata que era Para el Igual no regresan No sé En lo que se quema O sea, porque si vamos a necesitar latas No traemos molotov No traemos nada Ah, alguien las Estoy buscando No, güey Me la ganó bien, güey Debes de ser tú, Foggy Porque No, nada más lo voy a publicar Así tal cual, Edgar No, como estreno No, no creo que sería ¡Ayuda! Puta, pero Ah, es que ya se habían pasado Del otro lado, ah Si no, no hubieras matado A los zombies No, yo no soy, güey O no sé No tengo mala conexión Se supone No estoy de broma Necesito ayuda ya Para que luego no piensen Que es No, no, no No, lo pongo Público y ya Pero les digo No sé Como que Me escuchaba así bien No sé Me escuchaba raro No voy a decir que Que tristón Pero me escuchaba raro Necesito ayuda Lo único bueno que sí me gustó Es que Hice un buen render ¿Hay alguien ahí? Se ve chido Porque hay otras veces En donde he hecho Un render, güey Y No sé Como que No queda Con la calidad Que a mí me hubiera gustado El final, güey O sea No me gusta Como queda El producto final Como que Dices A la bestia Si le bajó un montón La calidad Yo siento que A veces También depende No sé Si la duración Del video La duración Del video Y también No sé Que se quiera 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 Hola Bretna, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ojalá que bien Muy, muy bien Hola Shiro, también gracias por darte una vuelta ¿Cuántas malas tengo? Ese zombie no sé qué tan rápido se subió Se subió muy, muy rápido Muy, muy rápido Muy, es todo lo que tenemos en traídice Porque uno tiene que jalar el tank y el otro no sé Y creo que lo van a hacer al revés Bueno, no, lo hicieron bien Porque Foggy es el que no puede correr rápido Y puede jalar la marca Que se lo lleve lejos Que se lo lleve lejos Todavía se puede ¿A poco no tenía vomito? Ahora sí que la salvó Foggy Porque me rescató rápido Que me iba a morir Estás en un internado ¿Y por qué tienes celular? ¿A poco sí te dejan usar celulares? No sé si te dejan usar celulares Porque estás en un internado Porque estás en un internado Siento que ese tank quemarlo con molo estaba de malo Acá hay molos, güey. Hay muchas molos acá, güey. Siento que no es la mejor zona. Ay, perdón, perdón, perdón. Igual lo cuero porque... de todas maneras tiene vida verde. Vida roja, güey. Bueno, no falla eso. What? Güey, qué puedo con ese sombra? Le va a aplastar la cabeza. Creo que si lo... si lo incapacita y lo matan, güey. ¿Quién se pone ahí abajo? Tiene caga que haga eso, güey. Darle chance a... una abuesa. Eso literal es una abuesa. Es que yo estoy buscando más cosas para lanzar, güey. Pero por qué ni nada. Entra el tank. Y falló la molo, güey. Pero... ¿por qué en Depre? Pues, ¿qué te pasó? Mucho ánimo. Ya ha bajado el ascensor. ¡Todos al puto camión! Buena, eh. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué te va a dar? Gracias por ver el video. Porque ya tampoco depende de ti. Y depende de... de terceros... ¿Qué? ¿Qué? No sé si le puede... que sigan estudiar... y preparándose... para que... para que ya... yo... yo... no ser... 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 si era tan bueno... si era tan bueno... porque se moría... no ser... no ser... no ser... no ser... no ser... no ser... Siento que la... la vomitona... le eché en una zona... horrible... no ser... no es que en serio... no... no... o sea... no... no me trato de hacer el dramático... pero es que... yo digo la neta... o sea... no... en nada... Siempre he sido un estudiante... bueno... en la escuela siempre fui un estudiante... promedio... como deportista cero... que otra cosa... que otra cosa... que otra cosa... si... o sea... no es como que... a la vez es que... este güey era el matadito... era el más aplicado... no... ¡Hunter! 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 ¡Vamos de vuelta por aquí! ¡No! 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 ¡Mejor me llevo un bolo! ¡Hunter! 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 Te amo! La humanidad es el permanentor... Estad ahi en las competencias... el poder... nuestra cita a退 area... ¿porque hoy vivimos al tanto? Para mejorar Y se van a meter a la universidad Y van a seguir estudiando música No sé, güey Igual le activamos la vaca, güey Nada, Jordi Pero eso Eso lo Siento que sí lo puedes descubrir A una muy buena edad A una edad temprana No lo vas a descubrir a los 70, 60 años, ¿no? Si es como de No mames, ¿no? No sé de qué lado he entrado Si, o sea, el talento natural, güey Se descubre a una temprana edad Que dices, a la bestia Es que mi hijo es talentoso en tal cosa No sé si hay otro recurso por acá Sí, hay gente que su talento es el aprender idiomas, güey Son niños jóvenes que Sus papás saben pulirlos A ver, no sé si ustedes Bueno, vamos a suponer O la verdad es que ustedes Al igual que yo No somos talentosos, güey Pero ustedes tienen un familiar Un familiar, güey Un familiar Familia, no conocido Familia, güey Que sea talentoso O que la esté rompiendo en algo así, cabrón El problema es que ya no hay mole ¿Por qué me has faltado un tanque? Mi primo es literalmente Es bueno en todo ¿Qué hace? O que es donde más luce tu primo Bueno, puede matar al chame ¿Qué pasa? No sé qué pasa No pasa No pasa No pasa Quick Lo bueno es que tienen vomitona, güey No sé quién se va a sacrificar, güey Fútbol, videojuegos en matemáticas Está Trabajando, aprende rápido Y hay gente que no se les dan las cosas Falta uno Yo también tenía adrenalina, pero no sabía que llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se me hace muy bueno que encuentres tu vocación, güey, lo que te apasiona a tus 50 años, güey. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo creer que TwistyWay Sea la esperanza de México ¿De cuándo acabe? Si te da beneficio para escuchar mejor A los infectados especiales Supongo que sí, Asael, porque no todos tienen eso Chacali Dice, jugamos mañana en directo, crack Ando buscando amigos Andas buscando amigos ¿No tienes amigos, güey? Yo tampoco Chócala No, yo sí tengo uno que otro amigo Pero no juegan esta madre, güey Esos güeyes creo que Creo, creo No lo sé Creo que un compa andaba en la política, güey Creo No he hablado con él Es que me pareció, güey, o sea Porque ni siquiera vi su historia, güey Pero me da la impresión, güey, de 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 una foto, güey Que el güey está en la política, güey O sea, que le ha de estar yendo chido ¿Quién sabe? Es que ya tiene rato que no Y hace falta patroclo Pero puse al patroclo ni siquiera lo he esperado Vamos bien rocheros, güey Vamos bien rocheros, güey No, güey No, güey, me tuvo que haber hecho paro Me iban a hacer el 1-2 y me iban a bajar No, se había... Se había unos cuantos ... ¡Falta patroclo! Falta patroclo Ahí está ¡Ven a ir! 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 ¡Chaka! ¡Parece los detalles! ¡Ahora! ¡Ven a ir! ¡Ven a ir! El pedo va a ser El tank de arriba Ya lo escuché No mames, wey No, wey, le di un balazo ahí No seas mamón, wey No seas mamón, wey Vente, Patroclo ¡Patroclo! Correle, Patroclo Wey, le pegué un balazo De un rifle de caza En la parte de en medio Y Mr. Patroclo No No la prendió Creo que la armenía está ahí delante Mejor me llevo AK No traemos distractor No sé si ahí haya uno que Que podemos dropear algo De la cera Mira, ahí va el de la seda Pero no sé si tiene Tengo la cuca No sé ¿qué puerta es? ¡Tapaos los religios! ¡Se va a de algún buen estruendo! ¡Chérprende! ¡Hasta! ¡Sargamos de aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Resal! ¡Recargo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, cualquier cosa que se cure con su Botiquín Ya me voy a dormir Tengo que despertarme temprano Mañana hay que estudiar, descansa Gracias, Vianney Ramírez O el perfil o usuario de Vianney Ramírez Muchas gracias Y también a Brian Hernández Calderón Chacalito Pues a pesar de que si nos trabamos Y tardamos en la primera parte Siento que Traemos buen tiempo todavía No para record, pero Es que al patroclo de Twisty Le tardamos mucho en cargar Cuantar más aquí Espero que haya provincias Ya no me la ni comandas. A ver si hay algo útil. Gracias. Me interesan a Molotov. Mira, mira, mira. Mira, algunos supervivientes construyeron un refugio. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Echale un serio a eso. Ya, échale un serio. No, pero a ti no tanto, Leto. Es que no me acuerdo. Hay otro player que sí le tardó un chingo, pero no me acuerdo quién es. Con eso aguantaré un poco. Es el mayor recurso natural de América. Si decís, no, ya no te paren de lanzar. Tendría un hijo de ese tipo. Hasta dan ganas de darle el F1. A ver. Su compu del tianguis. No tengo ni idea cuánto valdrá una computadora en el tianguis. Ni idea, ni idea. ¿Te han de costar como dos mil pesos una computadora en el tianguis? Dos mil pesos. Y chacalito. No, 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 no. Yo voy por las de arriba. Como todo un clásico de clásicos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Igual el me tomo un Pindaraz y me llevo adrenalina. Me hizo malerito. Pero es que hay No sé, hay laptops Que ya no le puedes aumentar la RAM No sé si es tu caso No sé Distractor Pero Es que no sé dónde están No sé si quemé sin querer Porque después echaron ahí la lata Apenitas Se puede llegar hasta los 32 No, pero yo siento que no Es que sabes que a veces es el procesador Y también los gráficos integrados que debe de tener No siempre es la memoria RAM No, a la vez es que me falta ¿Qué me falta? ¡No se puede llegar a la hora de hacer el proceso de la vida? ¡No se puede llegar a la hora de hacer el proceso de la vida! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me siento así como afectado o resentido. No puedo respirar profundamente, me duele. Me duele. ¿Qué edad? Tengo 34 bugs. Lástima que el ping de este server está arduo. No es la mejor. No, pues ya sí. ¡Para de joder a la witch! No mames. No me duele, ese puto es marco. No me duele. 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 Chacalito. 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 Me mataron muy rápido Entonces se la puede pasar Sí, pero la tiene complicada Uy, ahí están aparte Ni siquiera activó Para más placer No, yo siento que Ahí se tendría que curar ya de una vez Esto es malo, muy, muy malo Espera, voy a curarme ¡Francid! ¡No! ¡No! Todavía la pueden hacer Todavía la pueden hacer Los compitas Me está tocado el tank Tiene menos de la mitad Y más ahorita con el focus Que le están metiendo No me convence Voy a repinche lento Hoy en día ¡No! 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 ¡Ja! ¡Specchio! Igual no tiene mucho caso Que yo vaya Solamente que lance un amolo por aquí O que junta varios hombres y que me dejen No, o sea, no tiene caso Lo voy a tener que matar No trae nada No tiene nada Yo también me quería morir Pero ahora para encontrar Un común, güey Ni siquiera tirándome de un edificio, güey Porque no es tan alto Mames, güey, no puedo creer, güey Me voy a pasar la adrenalina y ya Que me maten afuera Que no estoy entrando Sobre todo en adrenalina porque sirve para ir un punto más rápido de un edificio Es más, solamente que vaya Sí, campo, pero se lo tienes que saber pegar, güey Yo casi siempre El disparo Ahorita les voy a decir cómo le pego el disparo A la cabeza a la witch Cuando les digo que abran la boca Y que se las dedico, güey Le pego así, güey Hacia arriba, güey O sea, hagan de cuenta que el garrafón es la cabeza, güey El ángulo Es hacia acá, güey No se lo tiro así, tal cual, de frente Sino De abajo hacia arriba y curveado, güey Tío, obviamente un experto, güey Un experto, un experto En pasillo No mames, no lo quemé, güey ¿Por qué chingado se vino conmigo, güey? No, güey Debe de haber más recursos aquí Siempre aquí hay un montón de recursos, güey No, güey Creo que todos son tantos Oh, madre mía Cómo duele Miren No, está un poco chueca, güey No, estaba bien puta chueca, güey Estaba muy chueca la witch, güey Ni en pedo, ni en pedo La iba a matar con... De un balazo La siguiente que tenga T1 ya la mató, güey Sí, güey, ni siquiera me pude acercar, güey Debe de salir una cioci Debe de salir una cioci A menos de que salga Tank Y ya salió el Tank El Takanak El tacanaje ¡Cuerpo a tierra! Nooo la cague Nooo ¡Hala! Que suerte Que se trabe, que se trabe Nooo Que suerte Pues no salió la witch que quería que salió Oh oh ¡Quítadmelo! ¡Quítadmelo! ¡No se ve bien! ¡Aquí hay un arma! Güey, la M60 está muy rota Que bueno que solamente te dan 150 balas Balas Hay armas ¡Cumbre! ¡Cuidado! ¡Mirad! ¡Lamento! No las cometan No se de que lado vomitaron, no Se la cago Acabó el chacalito Chacalito Sí, la neta, sobre todo en esa zona, eh, güey ¿Cómo se le llama a la computadora, güey? ¿Cómo se le llama a la computadora, NPC, güey? Por ejemplo, a los bots que salen en GTA, güey ¿Cómo se le llama, güey? NPC, güey Gracias, sí Vente a jugar, tío No, no traigo escopeta, güey No sé quién lo espantó Por ejemplo, el perfil de Vanya a Jacqueline, güey Dice pura pendejada, güey O sea, es un NPC, güey O sea, en vez de que te aporte algo, te diga otra cosa, güey No, está copia y pega, copia y pega Chacalito Chacalito Andamos con todo, tío Andamos con todo, tío Lo bueno que traemos al más rushero del planeta Me acuerdo que una vez la policía nos detuvo A unos compañeros y a mí ¿Por qué? Yo nunca he tenido pedos Ni con los de tránsito O sea, legalmente Con los de tránsito Con la policía No, nunca, güey No, nunca, güey Nunca he tenido así un problema Como que un... Una mancha en... ...experientes secretos aquí, ¿no? Siguen ciudadanos promedio... ...responsables En lo que cabe, güey Entre comillas, güey Me iba a decir que pedo porque no explotó O sea, hicieron una... ...iglesia rojas, Jaime Hicieron una mutación O inventaron una mutación Para poder jugar con la witch, güey Me acuerdo que hay un video en YouTube La detener fue hace 9 años, 8 años O sea, no tengo idea La controla, pero depende de la mutación No sé de quién haya No creo que sea la única que haya Para controlar a la witch No, pero yo no digo de Lalo Estoy diciendo que un video de hace 9 años No, no Gracias Cannota Aquí hay un arma Buena moda ¿Qué? ¿Te preocuparía una granada? Vale ¿Qué? ¡¿Tank?! coordinates Trader ¿Cómo, cómo, cómo? Pero en Left no hay ninguna actualización oficial, ¿no? Aquí hay un molotov. Vamos a conseguirlo. O sea, en modo Vanilla no existe eso. Ni en estado terminal, ni en hemorragia, ni en equitación. No puedes decir que es una nueva actualización porque la actualización sería para todo, wey. Debe ser algo... Debe ser una mutación de un wey X que hizo un mod de juego, wey. Es que no dice por qué. No entiendo por qué usa el concepto de actualización, wey. Lo han de haber hecho en... Es Vanilla modificado, pero... ¿Es oficial? No creo. Pero ya no se hubiera mejorado, wey. O ya no se hubiera tocado jugar con la bitch. Lo hizo Lalo, wey. La lonchera. La lonchera. Pero no le veo mucha... No sé, wey. La witch sí se usa como distractor, wey. Como para... Provocar que vaya a joder a uno. No me imagino cómo sería el controlarlo, wey. No fue creada para controlarlo. No sé, tendríamos que... Ay. Ah, la bestia. Tendremos que checar, wey. Voy a morir, wey. Wey, porque todos los zombies vienen para acá. Si hay uno que está vomitado, wey. No sé, no sé. No sé, 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 no sé. Esto, no lo tenía planeado. Si, ni pedo, wey. Bueno, mientras aprovecho para leerlos, wey. Eh... Y la pipe bomb de Llavero. ¿Quién la trae a Twizy, va? Vale, verga, wey. ¿Cómo puedo jugar Left F en One? No se puede. Llegaste tarde, Thor. ¡Tarde! ¡Tarde, Thor! Como cuando la avienta... El hacha atado, wey. ¡Tarde! Eh, me imagino. No, no creo que sea oficial, wey. No le veo el porqué, wey. Después de tantos años implementar. Yo pensé que era una mutación, wey. Pero ya desde hace años, busquen el video que les digo. Hay un wey que controla la witch en verso, wey. De hace años. Estoy hablando de hace 8 o 9 años. Qué bueno que ahorita se hizo eso de moda, wey. Implementaron eso en todos los modos de juego. Para que más banda lo pueda ocupar, wey. O a partir de... Hacen mutaciones y ya se puede intentar ver. 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 ¡Gracias! 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 No, no me gusta La verdad no me gusta Hay series que No me llaman nada la atención No creo verlas jamás en la vida Prefiero Ver otras ¿A la bestia? ¿Salió tan? No, pero porque ya estás hasta allá No mames Yo dije salió tan acá Luego saliendo Y ya estás acá en el refugio Te puedes de verga Yo decía ¿A poco ya salió el tank tan rápido? Lucifer la dejé de ver No me acuerdo a partir de qué temporada Dejé de ver No, no me salió Lo hice súper mal Lucifer creo que vi hasta La tercera temporada Hasta la tercera temporada Vi Ya después ya no me No me llamó la atención No, no me acuerdo Por qué la dejé de ver No me acuerdo No me acuerdo Viene el charger conmigo Y todo por el zombie Y todo por el zombie Gracias Pichuín Por el super chat Las alertas están muy atrasadas O retrasadas Si Ves que no llega Sí, sí la vi Pero nunca la terminé de ver La de ¿Cómo se llama en inglés? Suits Se escribe Suits Suits El ego Qué bueno Ojalá que realmente Lo entiendas Porque a veces había tareas En donde sí te aplicabas Pero al final No entendías nada Hay que comprender Y entender Por qué El porqué De la De la explicación De la tarea Yo ahorita no estoy viendo Ninguna serie Ni una La última serie Que vi Creo 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 Bien Bien Fue la de The Walking Dead Fue la serie De The Walking Dead Fue la última Que vi Ya tiene Cuánto tiempo Tiene que Acabó la serie Como cuánto tiempo Tendrá Más de Más de año y medio Dos años Es que no No sé Estoy exagerando Como cuánto tiempo Tendrá Que acabó A la vez Están súper Súper retrasadas Las alertas Estoy buscando Su arma De baño Chiquitito Enriquea Son la chita Con el sol Y de una Este Gracias Mister A Esax Pichugo 2.0 Por el Superchat MX 9 dólares Oye Quién sabe Qué rollo Pero están Muy Muy atrasadas Las alertas Nada más Porque traigo La vomitona Y la adrenalina Si no Ni siquiera Valía la pena La serie De Loki Está buena No he visto La segunda Temporada Capítulos He visto Capítulos De The Mentalist Bueno The Mentalist Eran capítulos No me acuerdo Si pasaban En Teba Azteca O en Canal 5 No recuerdo Cuando veía la tele Y No era una serie Que estaba muy Al pendiente Pero sí Me llamaba La atención El Mentalista O The Mentalist Tiene buenas Si tiene buenos Capítulos A pesar de que No conocía O no seguía Estaba muy Al pendiente De la continuidad Los capítulos Que vi Si se me hicieron Se me hicieron Bueno Si se me hicieron Bueno La de Gambito De Dama Si la vi Buena Buena serie Muy buena Muy buena Iba a cambiar De arma principal Pero la que estaba Estaba rechafa No valía la pena Será que salga Tan Le supieron Seguir la trama De Mentalist Después de lo De Red John ¿Y qué es eso? ¿Quién es ese actor? ¿O es el actor principal? No, no sé ¿Qué pasó? ¿Contexto? 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 No, voy a caer No, ya va No, ya va No sabía que tenía Villano Gracias por el spoiler Muchas gracias Gracias por el spoiler No sabía que existía Un villano Gracias, gracias Adiós Twisty Cuídate Vete Vete a descansar Güey El problema es el tank Lo bueno que tienen distractores Es lo único bueno Tienen distractores También tienen adrenalina Yo sí le echaría Son demasiado Son Sí Se tardó en echarla Güey Se tardó en echarla Era echarla Ya cuando se acabara El efecto Hubiera utilizado La adrenalina No manches Alondrita Últimamente Te me haces muy enferma Estás muy mal De salud Lo que te provocan Tus malas decisiones Todo por tus malas decisiones Neto Te pasas Sí llegan 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 Uy tiene demasiados comunes Lo bueno que tenía El efecto del adrenalina Todavía Ahí pude haber prendido La lata Como para quitarse La marca de esa zona Hola Lautaro Y este vato de Ruxo Llegó un poquito tarde Pero llegó también Bien Pero no sé ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta De lo que nos platicas A veces Alondrita De que Siento que mentalmente Eres muy frágil Eres una persona Muy muy frágil Muy débil Débil de mente Te tienes que poner Un poquito más Chingón en ese aspecto Porque No Te falta Te falta manejar Las situaciones No estoy diciendo Que sean un drama Porque no lo son Pero Se dice de que Muchas veces De las preocupaciones Que tenemos O de los problemas Que tenemos Y que nos demos Una idea Bien cagada En la cabeza Realmente Ni se llevan a cabo ¿No? Uno como No como persona We Solamente Está preocupando Cosas que Ni siquiera Llegan Ni siquiera Son tan importantes Y nosotros Le damos Esa Esa Pues sí Tal cual Esa importancia Le estamos dando Importancia Además Cuando realmente Ni el caso A veces Es lo que Nos falla Como persona Hacer un drama Por cosas Sin sentido Cada quien En torno A la vida Que llevamos Pues sí Le damos Importancia Y preocupaciones A cosas A lo mejor Que para otros Es una estupidez Pero estoy notando Que a Londrita Si eso le falla Me estoy dando cuenta No es un fuerte La verdad Así que Lo único que puedo decir Es ponte Ponte vergas Ponte una chingona Y Pues nada Échale ganas Ya no te dejes Llevar por esas Emociones Tan Tontas Que a veces Dices Este ¿Por qué me siento Normal? Si Si le estoy echando Ganas a la escuela En mi trabajo O sea ¿Qué es lo que Detona que te sientas Así? Siempre es Causante Esta me sirve Esta me sirve Para echarla A lo más lejos Más o menos Bueno acá afuera No Que rata Van a matar Esta vomitona Que tengo Es buena De hecho El psiquiatra Me dijo Que la ansiedad Me dio Porque guardo Muchas cosas Y me preocupo Demasiado No pensé Que fueras así Hola Ruizita ¿Cómo estás? No pensé Que fueras así No pensé O te imaginaba Un poquito más Vergas En ese aspecto Así chingona Creo Van a matar Nada más Trajeron al TAN Hasta esta zona Es que las cosas Te van a afectar Pero hay cosas Que neta Son muy absurdas O hay cosas Que dices Es que por qué Darle tanta importancia A algo que no Es el pedo ¿Por qué le damos importancia A cosas sin sentido? A cosas sin sentido Vamos a suponer Que te pones triste Porque te fue mal En una materia Bueno En el siguiente Te pones a estudiar más Para tener mejor calificación Y ya Refártela Hay cosas En donde Si puedes Tener una acción Diferente Al otro resultado O al cual Tuviste ese resultado Ya me revivieron Voy a echar esta No tengo arma principal Bueno Esta ahorita Las dos latas Si siento que Esta si la tuve que haber Echado En la parte de abajo Se la rifo el equipo Ellos hicieron todo Ya lastima Que no hay otra ¿Cómo sí? Lastima Que no hay otra ¿Cómo se Algo? Otro Para reivir Bien, se la rifaron, güey, se la rifaron. Ahorita vengo, güey, espero que lo hayan visto. ¿Dónde? ¿En el mall? ¿Dónde? ¿En el mall? ¿En el mall?